¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Aquí Wally López, para hablar de Trash Wally. Por un lado, hace un año que comenzó, casi un año, que comenzó Trash Wally, ese movimiento donde estamos siendo el altavoz de un montón de dígis con un gran talento a través de varias acciones que hemos hecho, por supuesto, cada miércoles en Onda Madrid, en la Radio Pública Madrileña, donde estamos emitiendo las sesiones de los dígis elegidos, poniendo tanto en el SoundCloud los dígis elegidos como otros, que creo que son muy buenos, aunque no para sus sesiones no han sido filtradas lo suficiente como para entrar en la radio, la competencia ha sido brutal este año. A veces son solo pequeñas diferencias y matices, y a veces estilos musicales, que a lo mejor no han cuadrado tanto para la radio, pero que no quieren decir que esos dígis yo que no tenga talento, pues nos hemos metido en el SoundCloud. Tenemos en mi SoundCloud personal, está el playlist de los dígis elegidos y el de los dígis cool. Y para empezar, quiero agradecer a todos. Quiero agradecer a todos los que habéis sido elegidos, tanto para la radio como para el playlist, como los que no. ¿Por qué? Porque habéis dado un paso adelante. Y siempre es bonito, siempre es bonito. Muchos de vosotros, incluso no habiendo sido elegidos, habéis sido altavoces del proyecto y del movimiento, lo cual también es increíble, porque siempre lo digo, al final, tras Wall-E no puede ser que solo yo sea el altavoz, sino que lo tenemos que ser todos, ayudarnos entre todos, que es una cosa que, desde que llevo en esto, que llevo ya unos cuantos años, siempre ha faltado, esa unión entre una industria. Desde aquí, agradeceros a todos. Y esa unión se ha hecho bastante evidente. Por ejemplo, muchos de vosotros ya estáis pinchando en otras fiestas juntos, estáis apoyando vuestra música, estáis compartiendo otras sesiones en otras radios y en otros proyectos. Y me hace muy feliz, me siento muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo en Trash Wall-E. Hasta aquí el año 2024, me quedan dos o tres tinsioquis para terminar diciembre y anunciar, ya lo he dicho en redes sociales, pero anunciar que en 2025 seguimos. Me han renovado en Onda Madrid, por lo que todos los miércoles del año 2025 habrá Trash Wall-E en Onda Madrid, dentro de la factoría radio, sobre mi programa de radio. ¿Qué diferencia? A ver, mi idea es siempre ir evolucionando y dando algo nuevo. Este año, para mí me parece un pelotazo, de los elegidos del 2024, para que tampoco queden en el olvido o piensen que se acabó, para que sigan siendo parte de este movimiento, de los elegidos del 2024, voy a coger 12 disc jockeys residentes para la factoría para Trash Wall-E. ¿Qué van a hacer estos residentes? Van a ser embajadores del movimiento Trash Wall-E. Una vez al mes, o uno cada mes, por eso son 12, la primera sesión será del embajador, del DJ residente, o sea que volverá a hacer una sesión nueva para Onda Madrid, para la factoría, y los siguientes tres o cuatro miércoles, depende del mes, las sesiones la van a elegir ese disc jockey de ese mes, el que es el embajador de ese mes. Ya tengo elegido el de enero, que lo diré luego, y ese va a ser el disc jockey que se va a encargar de enviarme a mí. Al final, yo tengo muy en la cabeza cómo quiero el movimiento, y evidentemente el programa de radio va a ser de filtro, pero él va a ser la bandera. Me mandará, de todas las que mandéis, seis, siete, ocho sesiones, y yo elegiré las que correspondan para el programa de radio. Voy a intentar ser lo más justo posible, evidentemente alguno no lo verá así, porque es muy difícil gustar a todos, pero voy a intentar que esto funcione de una manera más dinámica. Evidentemente uno de los fallos que he visto en este año 2024 es que con mi agenda, con mi trabajo, creo que, por un lado seguro que no he escuchado todas las sesiones, seguro que tú me estás viendo, estás diciendo, pues mi sesión no la has escuchado. Es difícil, han sido 500, 600 sesiones, he hecho lo posible, y creo que es injusto, más que para mí, para ti, sobre todo si no he podido oír tu sesión, o a lo mejor no siempre ha oído con ese tiempo, o depende de muchas cosas, ¿no? Entonces ahora va a haber dos filtros, va a haber alguien que solo va a trabajar un mes concentrado en esas sesiones, y yo que voy a recibir solo las que ya estén top, y elegir los elegidos de 2025. Creo que va a ser bonito este año. ¿Qué más estoy haciendo para Transwally? Ya hemos hecho varias festas, varias fiestas, una que hicimos en Madrid que fue, en misericordia, un éxito total, y que vamos a repetir este 21 de diciembre, posiblemente cuando veas esto ya haya pasado la sesión, otra el 4 de enero en Macarena, en Barcelona, y vamos a intentar estar por toda España haciendo Transwally. Sé que también parece injusto para los que no sois, o de Madrid o de Barcelona, que sois muchísimos, evidentemente, pero necesitamos que este movimiento sea de forma local, no podemos traer a la gente en aviones y hoteles todavía. Algún día, evidentemente, sueño con que en el 2026, 27, 28, bajamos el Wicic Center y traigamos a todo el mundo, y todo el mundo hagamos un festival. Pero a día de hoy es lo que es, y desde aquí quiero mandar una señal de parte del movimiento Transwally. No para los disc jockeys, no para los que estéis habitualmente con nosotros, sino para la gente que tiene salas en España. Tú también puedes ser parte del movimiento Transwally. No solo salas, hoteles y restaurantes en los cuales pongas música electrónica, aunque sea música de ambiente, tiene un nombre ahora, no sé cómo se llama, pero lounge, cuando vas a un restaurante top y hay un DJ poniendo muy buena música fina y tal, tú puedes ser parte del movimiento Transwally. ¿Cómo? Pues nos escribes y vamos a llevar a nuestros disc jockeys a tus locales. Esta es una parte muy importante para mí. Llevo tiempo pegándome con esto, con algunas autoridades y demás, para hacerlo de una forma más oficial, pero es muy complicado. Estoy teniendo muchos obstáculos y creo que al final, como siempre, como dice lo del pueblo, salva al pueblo y es verdad. Creo que si lo hacemos directamente vamos a poder hacerlo mejor. O sea que esto se lo puedes mandar a tu discoteca, restaurante, hotel y demás favoritos. Si ponen buena música electrónica, aunque sean afrojaos, con temites y tal, Transwally, estamos haciendo una bolsa de DJockeys para darles trabajo, lo cual me parece un puntazo dentro de este movimiento. Y otra cosa, que no tengo fecha, pero va a ser marzo o abril, y creo que va a ser en Madrid, vamos a hacer un campus. En ese campus vamos a ayudar y a hablar y a compartir un par de días juntos donde vamos a hablar. O sea, yo ya doy por hecho, evidentemente, que si estás aquí y estás escuchando esto y ha sido parte del movimiento o ya te hemos metido en el playlist DigiSchool o lo que sea, tú ya tienes talento y ya eres un buen DJockeys, eso ya está garantizado. Pero ¿qué pasa después? Hay muchas cosas. Cómo promocionarte, cómo hacer podcast, cómo facturar, cómo ser autónomo, cómo hacer un montón de cosas, la contratación, los contratos y demás. De todo eso lo haremos en el campus, incluido, evidentemente, un super fiestón para pinchar todos juntos de nuevo. Creo que va a ser un puntazo, estoy en ello. También lo quería hacer de forma más oficial y demás, pero es muy complicado. O sea que lo haremos como siempre por nuestra cuenta. Y nada, hasta aquí agradecer de todo corazón que seáis parte del movimiento Transwally. Bienvenido 2025 y las sesiones a partir de... Vamos a poner una fecha. A partir del 20 de diciembre ya las podéis mandar de nuevo a Transwally en el Instagram. Acordaros, para los que no sabéis cómo va, porque alguno también no lo sabe. Sesión en SoundCloud. Privada con descarga dilitada. He enviado el link al privado de Transwally en Instagram. Si ha pasado una semana, dos semanas o incluso un mes y no se ha oído la sesión, no te preocupes. O lo has mandado y no has podido luego poner el link. Vamos por orden y contestamos a todos cuando se ha oído la sesión. Suelo poner en el SoundCloud, gracias por el set, y luego contestar a cada uno diciéndole si está para el playlist cool o si no, o para la radio o demás información. ¿Vale? O sea, que no tengáis esa... Sé que los diluques de por sí somos impacientes, porque nos gusta tanto nuestra profesión, que somos impacientes, somos muy pesados, nos ponemos muy nerviosos con nuestras cosas. Yo el primero. Pero que no lo oigo en una semana o en dos. Espero que vayamos más rápido ahora con los dici residentes y los embajadores, por supuesto. Pero que todo va con un proceso, es un proceso muy natural. Somos una familia, no hay una super web y no sé qué, ni gente, nada. Lo hacemos todos nosotros para que sea más de verdad, con algunos fallos, como a veces tardamos dos o tres meses en la sesión. Es verdad. Pero no os agobiéis por eso. Los estilos musicales, a ver si me acuerdo de decirlos todos así por encima. Afro House, Tech House, House, Deep House, Melodic Tecno, Melodic House, Progressive, más o menos así. Algunas pistas. En la radio a mí me gusta el tempo de 121-122. ¿Por qué? Porque en la radio, cuando tú vas en el coche, que casi todos lo oímos en el coche, parece que va más rápido. O sea, si pongo una sesión a 126, parece que va a 130. Y queda más bonito, luce mucho más 121-122. Y como es un programa de radio, muchos se piensan que tienen que poner temas comerciales o pinceladas de vez en cuando de un tema de reggaetón o de un tema de hip-hop o de una canción. No, no, no. La factoría de toda la vida ha sido un programa de música electrónica de calidad y es el momento de lucirse. Tienes que lucir. Pon Musicol. No te cortes. No necesito que me pongas una versión de no sé quién porque es la que más está de moda ahora. No, no la pongo yo en la radio. Por alguna razón será. O sea que, Musicol, lúcete. La música está para compartir y para lucirse y para disfrutarla. Y me apetece, que es lo que me ha pasado con todos los seleccionados. Todas esas sesiones las he disfrutado. Las he oído y he dicho, ostras, esto es diferente, esto tiene otro rollo. Esto me gusta. Esa diferencia, cuando tienes tantas sesiones, puede ser la clave entre que pase el filtro o que no. Verá unas cuantas pistas. Gracias, familia. Soy Wally López. Te quiero muchísimo. Y en 2025 nos seguimos escuchando y viendo en Trust Wally. Gracias. Gracias.